Me dijiste que te ibas Y que ya no me querías Sin ninguna explicación Le juré a mi corazón Que aún eres mía Me dijiste que te ibas Y que nunca volverías Aprendí a vivir sin alma Y si encontraba la calma Aparecí a... Si he tratado de olvidarte Si he tratado de ocultarte Fue por no seguir sufriendo Y mi boca que pregunta ¿Dónde estás? Y yo mintiéndole Es que no siente tus besos ¿Acaso otros besos? Vida mía Son tus labios mis heridas Para no seguir fingiendo A mi boca le diré Que ya no estás Y que no volverás A besarla nunca más Me dijiste que te ibas Y ya nada fue lo mismo Solo vivo en el pasado Solo vivo en el pasado Te recuerdo que a mi lado Un espejismo Si he tratado de olvidarte Si he tratado de olvidarte Si he tratado de ocultarte Fue por no seguir sufriendo Fue por no seguir sufriendo Y mi boca que pregunta ¿Dónde estás? Y yo mintiéndole Es que no siente tus besos ¿Acaso otros besos? Vida mía Son tus labios mis heridas Para no seguir fingiendo A mi boca le diré Que ya no estás Y que no volverás A besarla nunca más Y que no volverás A besarla nunca más No